El teatro de la ciudad estaba lleno de espectadores listos por escuchar la plática entre los periodistas Carmen Aristegui Flores y Felipe Restrepo Pombo, este sábado en el marco de las presentaciones del High Festival en Querétaro. Al principio de la charla, Aristegui Flores brindó su punto de vista respecto a la invitación a nuestro país que realizó Enrique Peña Nieto hacia el republicano aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y calificó tal suceso como una insensatez por parte del presidente mexicano. Una de las autoras del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto también dijo que es difícil que el mandatario intente revertir las reacciones negativas que causó en el país y en el mundo con el encuentro que sostuvo con Trump. Ante los cuestionamientos de Felipe Restrepo Pombo respecto al reportaje que publicó la periodista sobre el plagio del jefe de Estado en su tesis de licenciatura, Aristegui Flores contestó que fue un trabajo que verificó que al menos 50% de dicha tesis tiene material sin citar o mal citado y que fue una investigación realizada por académicos que han preferido el anonimato por razones de seguridad. Sobre las reacciones ciudadanas a este reportaje, Carmen Aristegui puntualizó que no se debería de perder la importancia a la conducta que tuvo Enrique Peña Nieto durante su juventud. Ha sido toda una experiencia ver las reacciones que este reportaje especial ha tenido en los usuarios de las redes, en el público que ha tenido oportunidad de ver este reportaje y ha opinado al respecto porque se divide entre los que piensan que tiene importancia, como nosotros que creemos que tiene importancia saber de una conducta de esta naturaleza en la figura de quien hoy dirige la presidencia de México y hay quien piensa que no es para tanto. Y hay quien piensa que, hombre, hay cosas peores. Y sí, desde luego hay cosas peores y bastantes cosas gravísimas ocurren en este país. Eso no es un elemento, me parece, para minimizar, no deberíamos minimizar la importancia que tiene saber que Enrique Peña Nieto a sus 25 años tuvo una conducta de este calibre, de esta naturaleza. Particularmente sobre esta investigación, quien fuera titular de un espacio radiofónico en Noticias MBS, dijo que espera que la Universidad Nacional Autónoma de México rinda un pronunciamiento respecto a este caso. Durante esta conversación, Aristegui Flores también criticó el cuarto informe de gobierno que rindió el presidente de nuestro país. Dijo que a pesar de que exista un esfuerzo de inclusión de jóvenes y redes sociales digitales, Enrique Peña Nieto se enfrenta a una grave crisis de credibilidad. El asesinato de periodistas en el país como un signo que cuarta la democracia de México. La lógica comercial de los medios digitales sobre los medios tradicionales. La censura del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El despido y el proceso legal que enfrentó Aristegui Flores en Noticias MBS. Y las cualidades que debería de tener un reportero idóneo, fueron otros temas que discutieron los periodistas durante esta charla sostenida este sábado en el marco de las presentaciones del High Festival en Querétaro. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.